Música Comienza la revista Impacto Si, muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perlavisión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Hoy estaremos dedicando nuestra propuesta al programa territorial de ciencia e innovación Pues cada día es más imprescindible buscar todas las vías posibles para lograr el necesario desarrollo Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perlavisión Le propongo a manera de portada un material realizado por nuestro equipo de exteriores Que nos acerca a algunos de los protagonistas de este programa Vayamos hasta la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de Cienfuegos Al regreso estaré con mi primera invitada en la tarde de hoy Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal El programa de desarrollo local permite desarrollar toda la capacidad investigativa e innovadora De todas aquellas personas que presenten proyectos al programa El programa tiene una ficha donde establece cuáles son sus objetivos estratégicos Cuáles son los resultados que quisiera obtener en un periodo de tiempo El programa tal y como se viene desarrollando ya desde hace algún tiempo para la Universidad Tiene un significado importante Teniendo en cuenta que en él participan O sea, no solo la sede central como un ente fundamental dentro de la Universidad Sino que también están insertados resultados que tienen nuestros centros universitarios municipales En todo lo que tiene que ver con la gestión de la ciencia y la innovación Para nosotros representa una gran oportunidad Y sobre todo nos sentimos muy satisfechos de que podamos formar parte de este programa Porque nos va a permitir una mayor contribución al desarrollo territorial Y sobre todo los aportes que podemos realizar a un objetivo fundamental que tenemos todos en este momento Que es la gestión de gobierno basada en la ciencia y la innovación Se compone de un jefe de programa, un secretario de programa y un grupo de expertos Pues esos expertos se dan a la tarea de evaluar, de revisar todos los proyectos que se hayan presentado a convocatoria Y pues seleccionan aquellos que respondan a los objetivos estratégicos que tiene el programa Es un programa atractivo por el aporte al territorio Porque se engloban ahí una cantidad de resultados que contribuyen con temas estratégicos Como es el caso de la eficiencia energética Pero de forma general hacia el desarrollo local, a la economía regional A estos proyectos contribuyen resultados de investigaciones, de maestría, de doctorado Y que todos se centran en la línea universitaria de desarrollo local Proyectos son de ciencia e innovación Por lo tanto esta tipología de proyectos no es muy difundida No es de fácil aplicación para cualquiera Y evidentemente para construir un proyecto en este marco Se requiere una serie de elementos que los expertos nos apoyan mucho en la construcción de ellos Pero hay que respetar el anonimato de lo que ellos proponen Entonces yo reúno toda esa información, hago un consolidado y sin nombre ni apellido Les facilito a los jefes para que hagan una revisión Y adecúen el proyecto en función de los resultados que se buscan dentro del programa Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión Luego de este primer acercamiento al tema Entramos en materia aquí, en el set de la revista Impacto Recibimos a la doctora en ciencias Dunia García Lorenzo Coordinadora del programa territorial de desarrollo local Profesora titular y vice-rectora de investigación y posgrado De la Universidad Carlos Rafael Rodríguez de nuestra ciudad Gracias por estar con nosotros y bienvenida a la revista Impacto Un placer para nosotros estar acá con ustedes Bien, hablamos de un programa de ciencia e innovación Y quisiéramos conocer cuáles son sus generalidades, sus particularidades, perdón Y cuáles son los objetivos que persigue Bueno, el programa territorial de desarrollo local surge desde su génesis De una línea de investigación universitaria La línea de desarrollo socioeconómico local Que se trabaja desde hace años en la universidad Y tributa a resultados de investigación que se han desarrollado Desde los trabajos de diploma de nuestros propios estudiantes De los propios desarrollos concebidos en carrera En sus formas curriculares y extracurriculares Que luego ascendieron en su pirámide a programas más detallados de ciencia Generando conocimiento situado en las maestrías, especialidades y doctorados en sí De él deriva esa línea que atraviesa todas las ciencias que hoy se estudian En la universidad con enfoque al territorio Por tanto, si tenemos siete líneas universitarias hoy Las siete líneas de una manera u otra están situadas solo que enfocadas al desarrollo local O el desarrollo territorial con extensión ya a la provincia como región Se ha hecho habitual escuchar la frase proyecto de desarrollo local Y por aquí han pasado ejemplos de proyectos vinculados a productos agrícolas A producciones agrícolas, proyectos socioeconómicos, proyectos ecológicos Pero cuando uno habla de proyectos de ciencia e innovación Supone que el filtro para aprobar esos proyectos tiene que ser mucho más fino Es así, por eso entran a jugar su papel los expertos de la universidad ¿Y cómo es la aprobación de este tipo de proyectos? Bueno, un proyecto es una forma de organizar para poder lograr objetivos en común En metas que se trazan y se desdoblan al resultado, ser medidos, etc. Si lo llevamos a una investigación, cuando tú vas a alcanzar un objetivo En función de un resultado, por supuesto las metas deben ser un poquito más difíciles de obtener Si estamos desarrollando algo que por primera vez que se va a hacer Y que no se tiene antecedentes O sea, existe un problema desconocido que se investiga para darle una solución En consecuencia es quizás la dificultad mayor que se toma Sin embargo, cuando ponemos a los expertos Porque ya como expertos al fin o con el conocimiento que ya se tiene de la situación Han podido avanzar en qué nivel, qué estatus desde la vida Está el desarrollo de esa ciencia o de ese conocimiento Para poder llegar a desarrollar un enfoque superior De ahí que entonces existan proyectos de investigación Proyectos de investigación y desarrollo Y proyectos de investigación, desarrollo e innovación O sencillamente los que tiene hoy el programa territorial Los proyectos de innovación Si investigamos, vamos a trabajar sobre qué vamos a hacer para poder llegar Podemos estar investigando, estar formando capacidades Estar formando conocimientos que se alcanzan con determinados cursos Determinadas formas de actuar Y que desdoblan al final en una solución Sin embargo, hay soluciones que son varias Y una deriva de la otra En el caso del desarrollo local, eso ocurre con muchas frecuencias Están en la sintonía de varias aristas de un todo Para poder llegar a conformarse De ahí que resulta mucho más diverso En el caso de la innovación Ya se trabaja una investigación concluida Por tanto, situada Que es a lo que comúnmente hoy se le llama Para poderla incorporar a la forma de generalidad De actuación de un todo De ahí que existan también muchas y diversas formas de innovación Innovación en el producto Innovación en el servicio Innovación en la organización Que generalmente se trabaja con mayor fuerza En los últimos momentos, ¿no? En lo que se está oyendo O sencillamente ya innovaciones tecnológicas De otra envergadura que es más común Y habitual por las personas Que cuando ven un poquito más de tecnología situada Digan, ahí sí hay ciencia, ¿no? Generalmente hacemos ciencia de diferentes formas Porque en el llamado que tiene precisamente El programa territorial es ver cómo Desde la forma común del trabajo Que tú desarrollas Puedes estar generando un hábito O una costumbre En algo que comúnmente desarrolla De eso que ahora vemos mucho En los agricultores pequeños Por ejemplo, estamos viendo Que son uno de los puntales Que vamos a darle fuerza En la situación de la agricultura Para mejorar buscando lo agroecológico Y eran cosas comunes Que todos los que estaban en el campo nos dicen Pero eso ya yo lo hacía Y yo no he estudiado O yo he estudiado hasta noveno grado No, precisamente con lo que hacía Estaba logrando desarrollar ciencias Que se han estudiado Y que llevan, por supuesto, una connotación superior Y eso sencillamente es una forma más De incorporar ciencia Desde el conocimiento Desde la forma de actuación Que hace más certera La propia razón de ser Del desarrollo que hoy se está pidiendo Para su sostenibilidad En otros casos, por supuesto Requiere investigaciones De una envergadura mayor Investigaciones más profundas De más experimentos Cuando hablábamos de la COVID No estábamos hablando Estábamos hablando De las diferentes fórmulas De la vacuna Bueno, siempre decían Que demora Bueno, precisamente Porque son ciencias De un experimento mayor Y que para poder desarrollarlo Llevan su otra actuación En el caso nuestro En estos momentos Estamos situando Una ciencia Para poder echar a andar En funciones De un desarrollo superior Como espiral Y evolución Que se quiere Para el bienestar del pueblo El desarrollo de la localidad Yo le propongo a usted Y a nuestros amigos televidentes Una pequeña pausa Manténgase con el programa De mayor impacto En Perlavisión Cuando me comentaron Sobre la necesidad De prever un identificador visual Para el programa territorial De desarrollo local Lo primero que hice fue Consultar cuál era La génesis De la idea Los principios En los que se basaban Algo me llamó la atención Constantemente hablaban De diferentes líneas temáticas Directrices Múltiples Integración de actores Y ello llevó a mi mente La idea de muchas flechas Muchos intereses Muchos planes Muchas acciones Que interactúan entre sí Al mismo tiempo La palabra desarrollo Nos sugiere Desde Carlos Mars Un movimiento hacia lo alto Ascendente Sostenible Y a qué se dirige Ese desarrollo Bueno Es un desarrollo territorial Se dirige A la construcción Del desarrollo De la provincia De Cienfuegos Y cuál es la metáfora Mayor de crecimiento Y florecimiento Superior incluso A la flor Que conocen los seres humanos La del árbol Y cuál es el árbol De Cienfuegos El árbol del jagua A su vez Este programa Abarca todo el territorio Pero inicia Su razón de ser Su actividad Centrado en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez Y cuáles son los colores Y tipografía Que identifican a la universidad Y de allí resulta Una construcción En estos colores Y tipografía De diversas flechas Criterios Corrientes Del desarrollo Que se entrelazan entre sí Formando el tronco Las raíces Y las ramas de un árbol Cuyo follaje Y copa O sea El resultado final La sombra Lo que captará El oxígeno La vida El crecimiento Es la forma La silueta De la provincia De Cienfuegos Y ese es el concepto Ese es el identificador Visor Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Procedimos con nuestra Primera invitada De la tarde de hoy Y doctora Yo veo que un joven Usted ha hablado Hasta el momento O hemos hablado De los expertos De la universidad Casi siempre uno dice La palabra experto Y pensamos que son Todos personas mayores Pero han logrado También ustedes En este programa Y también en la estrategia De desarrollo De la provincia Vincular a la juventud ¿Qué importancia Tiene haber Recibido también El pensar De los jóvenes El accionar De los jóvenes No siempre Todos tenemos Vemos las cosas De la misma manera ¿Cómo ha sido Esa implicación? Bueno La juventud Precisamente Nace ¿Por qué nace En la universidad? Pues fuente Del conocimiento Fuente Del desarrollo De formación De nuestros profesionales Futuros Precisamente Nuestros jóvenes Universitarios Pero ya Nuestros jóvenes Universitarios Más Estrechadamente Relacionados Con La federación De estudiantil En su vínculo Ya De actuación Como profesores En algunos de los casos Que han trabajado De conjunto Pero también Han desarrollado Muchas formas De actuación El conocimiento mayor Se adquiere allí Y allí entonces Buscan una forma De vida superior Que al lograrle Insertar en el programa Se busca Desde los emprendimientos Son ellos Nuestros futuros Y hacia ellos Vamos con ese desarrollo Que se quiere ¿Cómo logramos Vincularlo? Bueno, pues precisamente Motivados Hacia las investigaciones Que nos está Demandando el territorio Que necesita Para poder llegar A ese desarrollo Y es precisamente Los expertos Solo tienen una actuación En este caso Usted hablaba Del tema Los expertos La actuación Que tienen Es monitorear Lo que estamos haciendo O lo que se está haciendo En el caso de los proyectos Específicamente Hacia donde van Después me imagino Que estarán Viendo algunos De nuestros expertos Con su incidencia En función de ellos Pero los estudiantes Como los profesores Como los especialistas Como los actores locales Ahí vimos uno de ellos El actor Que pensó Nuestro diseño En función De cómo vio realmente Que llegaba Este programa Hacia ellos Deben estar Percibiendo Lo que se quiere Lo que se quiere A lo que se quiere llegar Y cómo debemos Y cómo debemos Estar actuando Por tanto Los estudiantes Están transitando Por investigaciones Que articulan En esos proyectos Como parte De la propia carrera Inclusive Algunas En algunas Actuaciones O sencillamente Como soluciones Sobre la base Del conocimiento Que han aprendido Para poderlos Llevar allá Y decimos Expertos Y estamos hablando Siempre Hasta el momento De la universidad Carlos Rafael Rodríguez También tenemos La colaboración De expertos De otros centros Estudiantiles Pues de centros Estudiantiles No Centros estudiantiles O sea Los expertos Que hoy tienen El programa Están entre Expertos Desde el SIGMA Expertos Del gobierno Tuvimos expertos En el En Finanzas Y precios Y bancos Y Se incorporan Hacia Hacia nuestras áreas Por supuesto Centros de estudio Como parte De la universidad Que están en alianza Con otros centros Y de una manera U otra Si bien no están Como expertos En el programa Declarado Participan Al unísono En las formas De evaluar Las soluciones Que estamos Desarrollando En algunos De los proyectos Donde también Se participa Usted mencionaba Ahorita Uno de los tantos Temas donde se Está incidiendo Mencionaba La agricultura Y personas que le decían Yo lo hacía Desde que antes Ustedes llegaran Y nos dijeran Que era así ¿Cuáles son Las aristas Fundamentales Hacia donde Están dirigidos Los actuales Proyectos? Bueno Los actuales Proyectos El programa Transita Desde el 2019 Hasta el 2022 Tuvo tres proyectos Dos de ellos Se cerraron Uno continúa Con un financiamiento Externo Como parte De la intervención Y se incorporaron Y se incorporaron También en el año En el pasado año Dos nuevos proyectos Con enfoque territorial Alcance Un poquito más allá Extendiendo A todos los municipios De la provincia Con el enfoque De lo que se quiere lograr Y que está en articulación Con lo que hoy Se demanda Desde las estrategias De desarrollo De los municipios Y las estrategias De desarrollo De la provincia Porque si queremos llegar A un Desarrollo En función De la producción De alimentos Como soberanía En cuestión Con la soberanía Que se busca Y con La educación nutricional Que se percibe Debía ser parte De nuestras líneas Estratégicas En cada uno de ellos Y enfocado No solo a la agricultura Como patrón Sino con todos Los que incentivan De una manera u otra El porqué Y el cómo debe ser Ese enfoque nutricional Que necesitamos Porque debemos tener Una salud También Al alimentarnos Además de que Tengamos la alimentación Requerida Pero de igual forma Muy común En nuestros días Es hablar de energía Entonces Esa también Es una de las líneas Que transitan Por nuestras estrategias Y por tanto Es un enfoque Que lleva a toda La provincia Ambas líneas De una manera u otra Están en nuestro centro De estudio Pero hay otra Muy común Que se ha dado A la tarea Todo el vuelco Nacional Es la gestión Comunitaria Hablamos de Comunidades vulnerables Pero realmente La gestión Comunitaria Que es una de las líneas Que trabaja Nuestro centro De estudios socioculturales Con fuerza Ha trabajado No solo En zonas costeras Como en Que también Algunas son vulnerables Pero otras Demandan De otras atenciones Que también Entonces Han sido Ciencias situadas Que puede estarse También transitando O igual De alguna forma La educación La educación Nuestras conquistas Plenas Pero también Llevadas A un ánimo especial En función de Hemos desarrollado Una cultura En la educación Sobre la base De educación especial Ahí Tenemos muchos elementos Con educación En autista Que también Estamos estudiando Y desarrollando Con un laboratorio De Neuro Point Que hace años Se insertó En nuestra facultad De educación Que con fuerza Ha desarrollado Temas de neurodesarrollo En edades infantiles Que transitan También hacia Secundaria Y preuniversitaria Y por supuesto Se están extendiendo Al país O sea Hay una serie De gamas De actuaciones En las investigaciones Que ya se sienten Como ciencias situadas De la universidad Que podemos Llevarla A una innovación A situar en el territorio Para alcanzar El desarrollo Que se percibe A una de esas aristas Estaremos dedicando Nuestro siguiente material Usted se me queda aquí Pero ya se va a incorporar Luego de este material Nuestro otro invitado De la tarde El segundo Procida con impacto El mayor informativo De nuestro canal El proyecto de apoyo A la eficiencia energética Y fuentes renovables De la energía Es un proyecto Que está concebido Para fortalecer Capacidades locales En estos usos Para la municipalidad De Cienfuegos Es un proyecto Que está asociado Al programa De desarrollo local Y territorio Que coordina La universidad De Cienfuegos Y de esa forma Se establecen vínculos Entre dos instituciones Significativas del municipio Como lo es El gobierno Y adscrito a este El centro Para la innovación Y gestión Del desarrollo local CIGEDER Con la propia Universidad de Cienfuegos Ahora es un proyecto Que no se resume Al simple criterio De desarrollar capacitaciones Es dirigido A fortalecer Capacidades locales Y las que están Consolidadas En ese uso Y desde el CIGEDER Se direcciona Sobre todo A fortalecer Los perfiles De proyectos O los proyectos De desarrollo local Que manejan Usos de fuentes Renovables De la energía O que simplemente No saben Y entonces Aquí el CIGEDER Desde el aula Especializada Para este tipo De utilidades Se dedica A tratar Con estos actores Locales Del municipio Y del territorio Buscando soluciones Socioambientales Sostenibles En sus emprendimientos Como centro de estudio Estamos asesorando Todo el tema De la inclusión De equipamiento Eficiente Para mejorar Las condiciones De vida En este caso De Cayo Carena Pero se extiende También al municipio Sin fuego Y bueno Evaluando Las potencialidades Que hay En el municipio Sin fuego Para la utilización De fuentes Renovables Energías Específicamente La energía solar Que es La de mayor potencial En este territorio Nosotros Desde la academia Desarrollamos Trabajos De investigación Y nuestra mayor Intención Siempre Es llevar Estos trabajos De investigación A la práctica Que se constituyan Innovaciones Pero que además Sean parte De la generalización Para que estas buenas prácticas Puedan contribuir Al desarrollo De la sociedad Muchas veces Veíamos proyectos Aislados Y es una de las cosas Y de las ventajas Que tiene este programa Que trata De que haya Sinergia Entre varios proyectos Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Como les adelantaba Se incorpora A nuestro set Una cara Que está ahora mismo En este material Y no está aquí por gusto Nos explicará la doctora Por qué invitamos Hoy al doctor en ciencias Saíd García Sánchez Director del centro De energía Y medio ambiente También damos las buenas tardes Y gracias Saíd Por estar con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Yo le preguntaba Ya lo adelantaba ¿Por qué Saíd Hoy en la revista Impacto Sabemos que usted Quería traer A muchos más Pero se decidió Por este compañero Que tenemos acá Bueno Realmente quería Traer a muchos más Porque le decía El programa Se enfoca en la universidad Precisamente Porque sale Desde la línea Universitaria Desarrollo Socioeconómico Local Pero las otras líneas Se articulan De una manera u otra Derivados De los centros De estudios Que están anclados En la universidad Cinco centros Cinco grandes Centros de estudios Que ya hoy Cuentan con una ciencia Situada Que está también Aportando a estas Estrategias de desarrollo De las que le hablaba Una de ellas Con fuerza Es la energía Donde precisamente A bordo El centro de estudios De energía y medio ambiente El cual dirige El compañero Saí Y está situada En varios De los proyectos Que también Hoy están Concurriendo Como parte De la cartera Del programa Territorial Precisamente Porque se quiere Articular En toda la población Es un problema Muy latente Que nos toca Cada uno De nosotros Y que se trabaja Con fuerza Para poder lograr El alcance superior Entonces La razón de ser Todos estamos Articulados Integrados Desde nuestros Propios programas Y proyectos En función En función De las líneas Universitarias Para alcanzar El desarrollo Territorial En función De edad De ellos En cuestión Saí Yo opino Que la profesora Fue muy inteligente Y yo le decía Que este programa Tiene mucha audiencia Y si hablamos De energía Se van a sumar Otros Porque es un tema Como decía Muy latente En nuestra sociedad Y que le interesa Mucho Pero al igual Que decía Que se habla mucho De proyectos De desarrollo local Se habla también Muchísimo De fuentes renovables De energía Y yo te pregunto ¿Es lo mismo Fuentes renovables De energía Que el desarrollo Energético Sostenible? No A ver Las fuentes renovables De energía Es un eslabón Muy importante En el desarrollo Energético Sostenible ¿Por qué? Porque son fuentes Inagotables Son fuentes Que provienen De recursos Que tenemos En nuestro país Por tanto Nos da Independencia Tecnológica Nos da Independencia Energética Son Baratas Pero además Son amigables Con el medio ambiente Si tienen un grupo De ventajas Que hacen Que sea La fuente Energética Del futuro Sin embargo El desarrollo Energético Sostenible Va un poco Más allá Porque el desarrollo Energético Sostenible Vincula El uso De este tipo De fuentes Con la eficiencia Energética No hacemos Nada Con utilizar Este tipo De fuentes Y ser ineficientes A la hora De la utilización De la energía Y creo Que esos son Los dos pilares Que sustentan El desarrollo Energético Sostenible Creo Que la provincia Cienfuegos Tradicionalmente Ha sido Una de las provincias De mayores resultados En el tema De la eficiencia Energética Creo Que ha liderado Por muchísimo Tiempo Perdón Las investigaciones En este campo Y creo Que tiene También La provincia La potencialidad Que es Una de las provincias De mayor potencial De energía solar En el país Por tanto Yo creo Que si alguna provincia Tiene Condiciones Para apostar A un desarrollo Energético Sostenible Es la provincia Cienfuegos Uno de los resultados Más grandes Que pudiéramos hablar En el tema De eficiencia Energética En Cuba Hoy Es el resultado De la central Termoeléctrica Carlos Manuel De Césped La única En el país Certificada Con la norma ISO 50001 Ahorita Conversábamos Con el grupo Del consejo Energético Provincial Se va a desarrollar Próximamente La conclusión De una red De aprendizaje Una red De aprendizaje Donde participan Varias industrias Del territorio Para intercambiar Experiencias Y bueno Ahí hay una participación De la ONURI Hay una participación Del centro De estudio De energía Y medio ambiente Y se ha logrado Aglutinar A los mayores Consumidores De la provincia En aras A que estos Vayan también Hacia la certificación Con la norma ISO 50001 A la provincia Se le pedían Dos Empresas certificadas Creo que vamos por más Ahí se está Trabajando en cemento Se está trabajando En refinería Si los dos Más grandes consumidores De la provincia Ya estarían Participando en esto Pero además Se incluye también Ciego Montero Con muchísimas Posibilidades También de certificarse Y creo que Si algo bueno Como decía El jefe del proyecto Tiene esta provincia Y tiene ese proyecto Es que engloba Estos dos temas El uso De la fuente Renovable Y la eficiencia Energética No solamente Con investigación Sino con la creación De capacidades Porque es muy importante Que la población Asuma este tipo De tecnologías Y hablo Población Por ejemplo Porque más del 60% Del consumo energético Del país Está en el sector Residencial Pero tenemos Un gran consumo Industrial también Así que Hay que adueñarse De esta tecnología Para poder Ser eficientes Y eso es Una de las cosas Que abarca este proyecto Y que creo que va a Contribuir al desarrollo Territorial Y este es un proyecto Como decía la doctora En un momento Es uno de esos ejemplos Donde no solamente Va a incidir Sobre un pequeño núcleo Sobre una pequeña comunidad Es uno de esos proyectos Que se puede hacer extensivo A todo el territorio A esa llamada Estrategia territorial Porque de sus logros Pueden beneficiarse Todos los 100 fuegos Te agradezco Tu presencia En el programa Todavía tenemos Otros invitados Doctora Felicidades Por haberlo escogido Es un tema de verdad Que todos estamos seguros Desde que ha sido De interés Para nuestra población Usted todavía No se me va Gracias ahí Por haber estado Con nosotros Y usted manténgase Con el programa De mayor impacto En nuestro canal El programa Territorial Desarrollo Local Tiene como objetivo Contribuir Desde la investigación En la innovación Al fortalecimiento Teórico Metodológico Y práctico Del desarrollo local En el territorio De Cienfuegos Alcanzando avances Sostenibles A escala municipal Y provincial En la medición De indicadores Económicos Sociales Ambientales E institucionales En el proyecto Donde Lo que está en juego Más que tener como fin Un instrumento Que si no es fruto De ciertas circunstancias Podría ser fácilmente Engavetado No es la primera vez Entonces que ocurriría Nosotros Y los compañeros nuestros Y las autoridades Legítimas del gobierno Hablo del gobernador Hablo de todos los compañeros Que encabezan el gobierno Hemos definido Que el fin No es tener estrategia El fin Es que el modelo De gestión De un gobierno Provincial Tenga una evolución Y ya después Las palabras Las elige cada cual Según su estilo Se actualice Se modernice Se haga más contemporáneo Y que en efecto Más que gobernar A los ciudadanos Co-gobernemos Gobernemos Y que haya gobernanza No solo gobernabilidad Que si habla de mando Sino gobernanza Que habla de consenso Y de participación Entonces acá Los esfuerzos Comunicaciones Van a ser necesariamente Más profundos Que los que puede Haber puesto en juego El programa El programa Porque el programa No está actuando En la zona Lo que a usted Le satisface Lo que usted Quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Nos complace recibir En los minutos finales De la revista Impacto De hoy Al Máster en Ciencias Jesús Reino Boa Director de Desarrollo Territorial Del Gobierno Provincial Gracias Jesús Otra vez por hacer Una parte en tu agenda Y estar con nosotros Gracias a ustedes Y te decía Te voy a comenzar Preguntando algo Que lo hicimos Así mismo En tu última Presencia acá Dijimos que esta estrategia Provincial Hay que darle seguimiento Te dice En aquel momento La pregunta Que te reitero En qué momento Está la estrategia Bueno La estrategia De desarrollo De la provincia Está en un momento Interesantísimo Está combinando El diagnóstico En pleno proceso De Digamos De definición De las apuestas De desarrollo Hay Muchos equipos De trabajo En función De la misma Y por sobre todo Se pone de manifiesto Lo que la profesora Ha expresado En el día de hoy Hay un Estamos construyendo Una estrategia Conciencia Innovación Y estamos Por tanto Esa estrategia Tiene una amplia Participación De todos los Actores científicos Y se apoya En las herramientas Que el programa De investigación Que se ha hecho Se ha puesto de manifiesto En el día de hoy Pues Dota A los gobiernos Para una mejor gestión Pero también A los actores económicos Para un mejor desempeño De la De Digamos De la economía Por tanto Hay ejemplos Como el que acabamos De observar De Tema energético Que Son una muestra Más De cuál es el camino Que Tenemos Para una mejor Implementación De la estrategia Pero Si bien es cierto Que la estrategia Provincial Está en este proceso Las estrategias De desarrollo De los municipios Están en pleno Proceso de desempeño Y aquí Estos procesos No se pueden separar Digamos Hay estrategias Que están en marcha Pero hay también Alianzas Que están en marcha Porque cuando hablábamos Ahorita Se hacía referencia Del Del CIGEDEL Como un Centro Para demostrar El uso De las fuentes Renovables De la energía Y que todos los actores Que quieran Conocer Sobre el tema Pues Hay un lugar Donde Usted pueda asistir Y pueda Digamos Ser asistido Pero además Conocer Con Con herramientales Prácticos Cómo usarla Por otra parte Hay también Unas alianzas Internacionales Que tenemos Por ejemplo Se hablaba De Cayo Carena Y recientemente Fue aperturado Estas capacidades De energía Renovable En CIGEDEL Pero estamos También construyendo La posibilidad De que Cayo Carena Pueda Con actores Franceses Pueda Disponer De energía Renovable Y entonces Esos son ejemplos De Digamos Cómo Una herramienta Construida Desde la ciencia Que forma Parte de las Estrategias De desarrollo También Hace un puente Con otras alianzas Para buscar Financiamiento Y poder entonces Llevarlo A la práctica Hay una pregunta Que ya me respondiste Es La importancia Que tiene la ciencia Y la innovación Para la estrategia Territorial La estrategia De la provincia Doctora Desde el punto De vista De la ciencia Nos interesa Saber esto Ya sabemos La opinión Que Jesús Tiene De su programa Pero Confía En que los Proyectos De desarrollo Local Mirándolos A nivel Global Son Lo que Necesitamos Para Solventar Nuestra situación Para llevar Adelante Un desarrollo Sostenible Bueno A ver Los proyectos Como te dije Inicialmente Perdón Como le dije Inicialmente Son una forma De organizar Lo que tú quieres Llevar Habías De hecho El cómo Lograrlo El llegar A la meta Está en dependencia Del monitoreo Del control Que tengamos Sobre esos proyectos Para poder desarrollarlo De ahí que el programa Con sus expertos Porque los expertos Valoran Si se están cumpliendo Esos resultados De ahí que es un poquito Más exigente Y se va llevando De todo aquello Si es un problema De financiamiento Por ejemplo En el caso De la intervención En Cayo Garena Surgió como parte De una necesidad Que no se tenía El programa Territorial Es con financiamiento En moneda nacional Y las tecnologías Que estaban facilitándose Que se lograban Poner rápidamente Era precisamente Con moneda De divisa Y fue En alianza Con lo que ya Se estaba construyendo Con El gobierno Que se pone La divisa Necesaria Para Hacer Realidad La tecnología En sí Pero el uso De esa tecnología Hay que saberla Llevar a cómo es Cómo se logra Y eso era lo que se veía Con SAI Porque realmente Es ahí donde estaba Trabajando En la asesoría El Centro de Estudios De Energía y Medio Ambiente Jesús Tradicionalmente Se ve que la provincia Dirige los municipios Ya habíamos conversado Que esta estrategia Como otros proyectos Que tenemos A nivel del país Busca La autonomía De esos municipios Y Que se desarrollen Según sus particularidades ¿Se mantiene esto En la estrategia De desarrollo De Cienfodos? Sí, nosotros Digamos La estrategia De desarrollo provincial Debe centrar Su acción En la armonización De los intereses Del municipio Y por supuesto También con los intereses De la nación Pero Por sobre todo Las cosas Que tenga un enfoque Mucho más Concertador Que tenga un enfoque Más hacia Las cadenas De valor De carácter Territorial Y que no Suplante El accionar De los municipios O sea Que este principio De la autonomía Del municipio Este principio De desarrollar capacidades Para que el municipio Con toda su sociedad local Sus ciudadanos Pues puedan tener Un mejor desempeño Con todas las formas Y con todos los actores económicos Es un principio cardinal Bien Estamos casi Llegando a nuestro final Tenemos un material Que vamos a A poner como despedida Yo les agradezco Muchísimos Que hayan estado acá Jesús por segunda vez Hablando de estrategia Usted doctor Seguro que va a tener Que seguir viniendo En la revista impacto Porque esto comienza Comenzó ya hace un tiempo Se está fortaleciendo Y tendrá Estoy casi Totalmente seguro Muchos resultados Gracias a ambos Una vez más Por estar Por haber accedido A nuestra invitación Veamos este material Gracias a ustedes Que se ven Que se ven algunas Proyecciones Y resultados Que persigue El programa Dentro de las proyecciones Se esperan los siguientes Impactos Contribución A la transformación De la participación Ciudadana Y control popular En los procesos De desarrollo local Reconocida a la escala local Como espacio fundamental De desarrollo Basado en la ciencia La tecnología Y la innovación Fortalecida a la institucionalidad Local e incrementada La capacidad de respuesta A las demandas De la sociedad En ese ámbito Teniendo como base La potenciación De un sistema De planificación municipal Contribución Contribución Al fortalecimiento De la economía Y finanzas locales Como vía Para garantizar Un incremento En la calidad de vida En la población Contribución Al incremento De la introducción De resultados De procesos De gestión De ciencia Tecnología E innovación En la escala local Incremento De la introducción De resultados De investigación En el ámbito De toma de decisiones Y políticas Para el desarrollo local En Cuba Bueno, en realidad Pensaba despedir Este programa Me ha parecido Una invitada Que no estaba En el guión Nuestra presidenta Provincial De la UPEC Taito Can Pero No sé qué haces aquí De verdad Ah, bueno Pues te vas a enterar Inmediatamente Como todos Nuestros televidentes Estoy aquí Cumpliendo Un encargo Del ejecutivo Provincial De la UPEC En la provincia Y se trata De hacerte La entrega De la distinción Félix Helmusa Por tu trayectoria De 15 años O más En el periodismo Revolucionario Cubano Formó parte De nuestra jornada De la prensa Pero lamentablemente Tú en aquel momento No pudiste estar Y nos pareció Muy prudente Que un escenario Como el de Tu trabajo Cotidiano Pues sería el adecuado Para que recibas En nombre De la Unión de Periodistas De Cuba La distinción Félix Helmusa Que realmente Me place mucho Poderte entregar Y felicitarte En nombre De todos Nuestros compañeros Muchas felicidades Gracias Merecido este reconocimiento Esa es la razón Por la que estamos Muchos entonces Lo sabían Por las miradas De algunos Sobre todo Los productores Que tenían Un entrizal Y yo decía ¿Qué estará pasando? Alay me manda a despedir Y de pronto me dice Que eran dos minutos Bueno yo te agradezco Muchísimo La distinción Y que también Has estado por acá Es cierto que no he podido Estar esta vez En las actividades Pero estaremos Gracias una vez más Y usted recuerde Que este es El programa de mayor impacto En nuestro canal La cita como siempre El próximo jueves En la tarde Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando La cita como siempre